Nicaragua, a partir de enero del 2022, comenzará a aplicar la vacuna rusa COVID-19, un inmunizante clásica contra el COVID-19, adelantó el embajador de Rusia en Nicaragua. El trabajo de la planta de producción de vacuna antigripe mechnikov se llama. Ahora nosotros logramos que ellos produzcan no solamente esta vacuna contra influenza, sino también la vacuna contra coronavirus, COVID-19. Y esperamos que a partir del próximo mes, en enero, ya vamos a suministrar esta vacuna entre la población nicaragüense y también para exportarla. Es una vacuna especial, es una vacuna clásica, se llama COVID-19, es de laboratorio Chumacov, no contiene el virus vivo. El diplomático agregó que las relaciones económicas comerciales entre ambas naciones este año se duplicó en 96 millones de dólares. Nosotros no trabajamos solamente en el marco de comisión mixta intergubernamental. Hace poco fue inaugurada la cámara, o yo podría decir, asociación económica comercial en Rusia privada. Y el sector privado es mucho más eficaz, a veces sí y rápido en promover las relaciones en este campo. Y un poco de estadística. El año pasado tuvimos 15 programas para capacitación. Este año, 2021, 21 programas. El año pasado pasaron la capacitación 259 personas, ahora 410. Y eso es el logro. Y lo que vamos a aumentar la capacidad de este proyecto. Además, nosotros suministramos las vacunas a su país. Sputnik V, Sputnik Light, suministramos y ustedes saben que llegaron los buses rusos para mejorar el transporte de la capital y van a llegar más. Además, nosotros donamos harina de trigo, aceite para reforzar la merienda de los niños, de los jóvenes, para que sean fuertes. Gracias. Gracias.